Dieron a conocer el momento del encuentro mortal entre tres ex policías y un hombre negro en Mississippi durante la víspera de Año Nuevo. Vean aquí al individuo en el suelo mientras los ex oficiales lo golpeaban y le daban varias descargas eléctricas para poder arrestarlo. Una autopsia independiente determinó que el hombre murió por los fuertes golpes y porque no le prestaron los primeros auxilios. Dos de los ex policías están acusados de asesinato en segundo grado y el tercero por homicidio involuntario.